En desarrollo la jornada electoral de este 6 de septiembre. Miles de guatemaltecos acuden ya a las urnas para emitir su voto. Desde muy temprano, personas de la tercera edad pusieron el ejemplo de su compromiso con Guatemala. También se inauguraron las elecciones infantiles, que serán muy concurridas y llenas de entusiasmo. El presidente Alejandro Maldonado Aguirre votó en el Instituto Rafael Aqueche e hizo un llamado a toda la población para que acude a votar. Desde distintos puntos del país, usuarios reportan el atarreo de votantes y algunas anomalías en la actuación de los fiscales. Además, se registran bloqueos en Escuintla, El Progreso y Zacapa. El Tribunal Supremo Electoral brindó su primera conferencia de prensa para dar detalles sobre el desarrollo de elecciones. Todo el desarrollo de la jornada electoral en www.soy502.com. Soy Gaby en Elecciones 2015, Soy 502. El Progreso y Gef�il y seinen Divin Easiestat問題 diseñó explicar el el gobierno en un Flamengo climático y municipio de Casta en registera para ellos.